Vamos a bailar como los conejitos, vamos a bailar como los conejitos Subo las patas y nos deslizamos, sacudimos de lado a lado Bajo un poco y luego vuelve a subir ¡Santa Martín! ¡Pony! ¡Ya vieron todos! ¡Este video es increíble! ¡Es el baile hip-hop de los conejitos! ¡La nueva locura! ¿No la conocen? Ya tiene como un millón de me gusta ¿Un millón de me gusta? Con que le guste a una ¡Tara tú, tara ti! Ok, público difícil ¡Tenemos que hacerlo! ¡Mis fans de Pip lo esperan! Y cinco, seis, siete, ocho Solo escuchen el compás, sientan el ritmo Y lo más importante, sean ustedes Vamos a bailar como los conejitos Vamos a bailar como los conejitos Subo las patas y nos deslizamos Sacudimos de lado a lado Bajo un poco y luego vuelve a subir ¡Santa Martín! ¡Luego quiere así! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡Kits lo tiene! ¡Ah! ¡Y dos, tres, 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 tres! ¡No, no, 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 no! ¡Corte! ¡Alto! ¡Basta! ¡Sí! ¡Sube eso! Obvio que no lo voy a subir No lo hicieron como los conejitos Miren, se hace así Esponjocitos Los quiero muy esponjocitos ¡Aquí vamos! ¡Vamos ya! Vamos a bailar como los conejitos Vamos a bailar como los conejitos ¡Oh! ¡Ya es muy tarde! Debo ir a hacer lo que te conté, Sony ¿Recuerdas el asunto? Ah, sí, aquel asunto ¿Qué no quedé de ayudarte? También yo Y... no se me ocurre una excusa ¡Ya me voy! ¡Hola, Joss y Nenny! Adoro tu pati-cure, Super ¡Ah, wow! Gracias, acabo Super, necesito tu ayuda con un increíble contenido Y... cinco, seis, siete, ocho ¡Venga, ponies! ¡Vamos a bailar! ¡Ya los quiero ver bailar! ¡Aquí vamos! ¡Vamos ya! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Quién los necesita? ¡Yo no! ¡Lo voy a hacer yo sola! ¿Qué opinas, Joss? Ah... Eh... bueno... Está lindo, pero... Eso es... Super caduco ¿Qué? ¿Estuviste de ermitaña? No nos hemos perdido ¡Sólo hemos frenado! ¡Esta es la vida acústica! ¡No hay canternet! ¡Ah! ¿Entonces ese baile ya está pasado de moda? Sí, estamos esperando la siguiente tendencia La siguiente tendencia, ¿eh? ¡Venga, ponies! ¡Vamos a bailar! ¡Ya los quiero ver bailar! ¡Aquí vamos! ¡Vamos ya! ¡Eso sí va a ser la siguiente tendencia! ¡Explótalo! Y... subir Baja un poco y luego vuelve a subir Disfruta más y luego gira así Vas a brillar A deslumbrar Muestra su chispa al unir Oye, eso está de lujo Me gusta ¡Es el poni hip hop! ¡Baila como los cenos ponies! ¡Vamos a bailar como los cenos ponies! ¡Oiga ponies! ¿Dónde están? ¡Bailen al ritmo que escuchan por doquier! ¡Vamos a bailar como los cenos ponies! ¡Vamos a bailar como los cenos ponies! ¡Me gusta! ¿Dónde estén? ¡Hay que meditar y mostrar interés! ¡Nos vemos increíbles! Yo nunca había visto tantos me gusta De seguro cada poni en ecuestria lo ha visto A ver, fans de Pip Tú eres Sonny Tú eres Sisi Y yo seré ¡Pip! ¡Oh! ¿Qué tal si son ustedes mismas? ¡Sí! ¡Así! ¡Lo tienen! ¿Alguien está grabando esto? ¡Porque soy un ícono! ¡Uh, uh, 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 uh! Easy, easy Easy, easy ¡La mejor!